Corre caballito, vamos a ver a María y al niño también. Que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María que el hijo divino de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María que el hijo divino de ella nacería. Que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes majos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes majos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la Mula y el juez fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen. Fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer. Que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también Que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores